¿Qué es el curso de profesores? Hay casos concretos, por ejemplo, en el Colegio Público, el Sardinero, que en estos momentos, desde principio del curso, falta una plaza de infantil y dice que no saben si van a cubrir. Otro caso, por irnos más lejos, a la zona oriental de Cantabria, en Colindres, en el Instituto de Colindres, hay un profesor de lengua que desde el 28 de septiembre no existe esa plaza y todavía no se sabe cuándo va a cubrir. Las escuelas rurales se están viendo muy afectadas por el tijeretazo de este gobierno. Se han ido cerrando poco a poco pequeñas escuelas y la falta de profesores se está poniendo día a día, se pone en evidencia. Por ejemplo, también quiero dar como la escuela de Rasines, que pertenece al Colegio Rural Agrupado de la SON, cuya aula de dos años está atendida desde principios de curso por un técnico de infantil. El maestro o la maestra todavía no ha aparecido. Y también cómo han abandonado el Colegio de Público Nuestra Señora del Roble, de San Pedro del Romerar, que lo han dejado con una sola unidad de primaria.